La leche La leche La leche El matrimonio Se quedaron La bebida Cuando beban Se les va a caer La nariz Curata de la sos Y eso no esta bien La broma Exacto Detrás de una tostada Se escondió la miel La manteca Muy enojada La leche En inglés, yo no sé por qué, mañana se lo lleva al preso un coronel, por pinchar a la hermenda, con un alquiler, yo no sé por qué, parece que el azúcar siempre negra el cual, y de un susto se puso bien al cantar, con un alquiler, yo no sé por qué, yo no sé por qué, un plato timorato, se casó anteayer, a su esposa la cafetera, la trata de usted, yo no sé por qué, los pobres coladores, tienen mucha sed, porque el agua se les escapa, cada dos por tres, yo no sé por qué.